¡Hey Cracks! ¿Cómo están? Yo soy Capi y espero que así ustedes hagan lo mismo que yo de entrenar todos los días por subir su nivel de juego y ser cada día más pros. El día de hoy venimos con un combo, una serie de jugadas, una serie de movimientos bastante locos, algo perrón para romper dos que tres espaldas, humillar a uno que otro rival y es por eso que lo que veremos el día de hoy no cualquiera lo va a poder hacer solamente gente dedicada que de verdad practique todos estos movimientos de verdad lo va a dominar. Así que Cracks, yo te recomiendo que si tu pasión es el fut, amas este deporte tanto como yo, dale like a este video porque seguramente este video te va a funcionar ya que este combo está totalmente letal. Así que sin más que decir, ¡empecemos! Para comenzar a entrenar este combo, Cracks, lo primero que vamos a hacer es pisar el balón justamente con la suela de nuestra pierna dominante llevar el balón hacia adelante, pero al mismo tiempo justamente cuando hacemos esto lo que vamos a hacer es pasar haciendo como una serie de bicicletas ambos pies por delante del balón, de esta forma. Justamente terminando ambas bicicletas con el pie no dominante que sería el que haría la segunda bicicleta ese mismo momento lo que va a hacer es como una especie de círculo y darle un pequeño toque con parte interna en dirección hacia el otro pie, algo así. Una vez que recibimos el balón con pierna dominante, vamos a moverlo nuevamente hacia adelante pisándolo y una vez que hacemos este movimiento rápidamente con pierna no dominante, vamos a frenar el balón más o menos de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer de inmediato es con pierna dominante mover el balón hacia atrás y darle un pequeño toque con parte interna en dirección contraria este movimiento clásico que casi todo mundo domina. Al haber hecho esto el rival va a pensar que vamos a salir en esa dirección, pero nosotros lo que vamos a hacer es nuevamente rápido vamos a frenar con pierna no dominante y mover el balón en dirección contraria. Esta jugada final sería una clásica elástica que sin duda romperá su espalda por definitivo después de haber hecho todo el combo completo porque va a pensar que ya habremos terminado, que ya vamos a salir ahora sí, ya que le hicimos una finta, va a decir ya, ya me hice una finta, ahora sí va a salir en esta dirección. Entonces ahí vamos a cerrar con broche de oro, como todo unos jefazos, unos patrones del foot y cerrar con una bella elástica rompiendo totalmente su espalda. Este combo sin duda es mi favorito porque aplica varios movimientos que son realmente efectivos y sin duda vuelve loco al rival al moverla tanto de aquí para allá y hacer ciertas combinaciones tanto adelante como atrás de tu persona. Esta clase de jugadas o movimientos, por lo mismo de que llevan un poquito más de tiempo que una un poco más sencilla, algo más básico, se recomienda hacer justamente en partidos en donde haya enfrentamientos de uno contra uno, por lo regular que son en las retas, tal vez en un partido más tranquilo, más relax, en donde esta clase de enfrentamientos se respeten porque ya sabes que cuando jugas tal vez en fútbol once, la mayoría de veces cuando tú te empiezas a hacer un poco de regates más complejos, por lo regular te llegan de dos o hasta de tres, entonces eso lo hace un poco más complicado el completar este combo que sin duda es efectivo, pero principalmente en enfrentamientos de uno contra uno. Así que crack yo te recomiendo que domines al 100% cada uno de los movimientos para que a la hora de unir todos y hacer este combo letal no falles en nada. Sin duda yo te recomiendo que se le apliques a esos rivales que son bastante molestos y que merecen una buena lección por parte tuya de tu nivel de juego, de tu calidad. Creo que no les haría nada mal para entender quién es el que manda. Así que no les haría nada mal para entender quién es el que manda. Así que no les haría nada mal para entender quién es el que manda. Cracks, espero les haya gustado el video Les haya funcionado y por supuesto Espero lo practiquen bastante Y por cierto no olviden que estamos regalando Unos Mercurial, unos Phantom Así que estén pendientes de nuestras redes Porque ahí está toda la información Para que puedan participar y llevarse Alguno de estos dos calzados No olviden apoyarnos comentando acá abajo Que les pareció el video y que próximas jugadas Quieren ver en futuros videos Y por supuesto si son nuevos suscríbanse Activando la campanita Y bueno cracks, yo soy Capi Y nos vemos en un próximo video